Necesito una vida que me dime, que me quiera Necesito una vida que me dime, que me quiera La historia que vivimos fue siempre la locura De los enamorados que no se conocían Antes todo era marido, al tiempo complicado A veces digo que me digo, otras veces me he cambiado Necesito una vida que me quiera y sin preguntar Necesito una vida que me quiera y sin preguntar Necesito una vida que me sigue caminando Necesito una vida que me quiera de la mano Con nada lo vivo, cuento de inesperado Ha sido una aventura, que nunca he olvidado Y de muerto me persigue, que aunque quiera desesperarlo Y lo llevo en todo, y por eso me daño Esa es mi tuya vida Esa es mi tuya vida, que se sienta a mi lado Esa es mi tuya vida, que se sienta a mi lado Esa es mi tuya vida, que me tienta en la mano Creo que escogimos, el camino equivocado Tal vez en el futuro, volvamos encontrando Ahora porque así como, no me siento emocionado Esa es mi tuya vida, que se sienta a mi lado Esa es mi tuya vida Esa es mi tuya vida, que se sienta a mi lado Esa es mi tuya vida, que me quiera Esa es mi tuya vida, que se sienta a mi lado Yo necesito una niña que cuando la canta la cansa, en seguida se enamora y dicen que Necesito, necesito una niña que me pide, que me queda Necesito, necesito una niña que me pide, que me queda Necesito, necesito una niña que me pide, que me queda Necesito una niña que me pide, que me queda Olvídate, olvídate Es rico Es un ambiente sabroso y parece que estamos en La Habana